Dos puntos de luz de entre miles que aparecen y desaparecen en la oscuridad del bosque de Anacamilpa en Tlaxcala se han encontrado. Volando, casi flotando, una pequeña luciérnaga macho ha recibido la señal que buscó desde el crepúsculo. La hembra, desde el suelo mojado, respondió a los chispazos del macho y está lista para recibirlo y poder así continuar con el ritual que asegura la existencia de muchas más generaciones futuras de luciérnagas en Tlaxcala. Pero, ¿cómo inició esta historia de amor? El verano quedó atrás. Inician los vientos otoñales y el frío del invierno. Cientos de huevecillos ocultos entre la tierra del bosque de Anacamilpa inician su eclosión. De ellos surgen larvas que se alimentarán de caracoles y babosas mientras se defienden de los depredadores al emitir, aun siendo recién nacidas, algunos destellos luminosos que anuncian su toxicidad y mal sabor. Gracias a ello, la mayoría volará el próximo verano. Como la mayoría de insectos de esta familia, pasa por cuatro etapas principales su ciclo de vida, que está compuesto de la etapa de huevo, la etapa de larva, la etapa de pupa y la etapa adulta. En lo que es la etapa de huevecillos se dice que, aunque todavía no está documentado del todo, se dice que en promedio ponen entre 80 a 200 huevecillos cada insecto, cada luciérnaga. Cuando las larvas han adquirido la suficiente fuerza y nutrientes de su entorno, inician el proceso de transformación hacia la etapa adulta, la de luciérnaga. Pero este no es un proceso veloz. Durante un largo año, las larvas sortean toda clase de peligro hasta que se convierten en pupas, el equivalente a la crisálida de las mariposas, que permanece de esta forma durante dos semanas. Con el bosque en silencio, con las estaciones avanzando, con la naturaleza haciendo su parte para que el siguiente verano, la impenetrable oscuridad del bosque de Nanacamilpa se quiebre ante la mágica luz del próximo ritual amoroso. Gracias por ver el video.